Leonardo, bueno, la asunción de las nuevas autoridades del radicalismo ante un buen marco de público, con mucho dirigente provincial también acompañando y con muchos correligionarios de aquí de Cañuela, ¿no? Sí, la verdad que una noche hermosa, una jornada bárbara, felicitar a Claudia por todo el trabajo y a toda la comisión que han hecho. Ver el comité con este marco de público, la verdad que nos llena de orgullo y nos alienta a seguir trabajando, la verdad que como bien marcás vos, y gente nos ha venido a ver de todos los espacios, acompañarnos, así que bueno, el radicalismo, como te decía en la previa, es herramienta de unión, así que bueno, es lindo tenerlo a todos acá. Hay gente de Cambiemos, del PRO, hay gente de Espacio Abierto, hay también distintas líneas de la UCR, ¿por qué todos vienen y confluyen hoy acá en el radicalismo? El radicalismo tiene una raíz histórica y creo que muchos han salido de acá, más allá de que hoy estén en otra expresión, y otros se llevan bien con nosotros porque representamos los valores de lo que hoy es la oposición al oficialismo en Cañuelas. Entonces, creo que se sienten cómodos, que tenemos buena relación con todos los sectores, y como te decía, hay muchos que han arrancado su carrera política acá, como es el caso de Carolina o de Carlitos, que están en otro espacio, y siempre vienen a visitarnos, así que para charlar un poco de política, es bueno que escuchara todo y charlar con todo. ¿Qué quiere decir que por lo menos en los últimos 10 años, en esta oportunidad, sea la vez que más gente se ha reunido tras un acto del radicalismo? Quiere decir que hemos encontrado un camino, que hemos representado a la gente, hemos encontrado el camino para seguir adelante la elección del 2017. Fue apenas un triunfo que nos obligó a seguir trabajando con más responsabilidad, y este marco de público nos obliga a seguir trabajando con más responsabilidad aún. Creo que se ha interpretado en la sociedad de Cañuelas que hay una alternativa al oficialismo, que ofrece otra cuestión, que ofrece otra política, y por eso nos acompaña y nos respalda. La verdad que emociona ver la cantidad de público que vino hoy al radicalismo. ¿Cómo se irime ese candidato intendente? ¿Dentro de Cambiemos y adentro del radicalismo? Como primera cuestión, el radicalismo necesita un candidato intendente urgente, ya trabajando para eso, necesitamos primero que asuma la comisión directiva, pero yo creo que quedarán en pocos nombres la semana próxima, y antes de marzo el radicalismo va a tener un candidato intendente. Por lo menos mi visión, y es lo que venimos charlando con algunos dirigentes, es la idea, y tiene que trabajar para que ese candidato sea una opción mayoritaria dentro de Cambiemos. Si es una opción mayoritaria dentro de Cambiemos, vamos a citar a todos y a convocar a todos para que nos acompañen, y poder tener una lista de unidad como la del 2017, encabezada por el radicalismo, que pudo ganar la elección. Así que ese es nuestro camino, y es el camino que respalda hoy la gente.